Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos este es un consuelo que salva vidas porque la marca Porsche recauda más de 900.000 euros precisamente en Le Mans y bueno, como sabemos pese a su pésimo resultado en la reciente versión centenario de las 24 horas de Le Mans sus tres coches oficiales 963 cosechan una buena suma en favor de la atención sanitaria a niños y adolescentes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, para esta reciente versión de las 24 horas de Le Mans 2023 la versión centenario Porsche y su socio Penske Motorsport acudían con una cierta dosis de optimismo y bueno con sus 19 victorias absolutas la marca automotriz de Stuttgart es la emperatriz suprema de la Sarte y su actual modelo 963 si bien las competencias europeas previas se habían mostrado algo discreto la de la IMSA había dejado buenos destellos de competitividad y bueno a ello había que unir su buen plantel de pilotos y lo relativamente airoso hay dosos que salieron del repentino cambio de lastre a pocos días de la competencia recibiendo tan solo 3 kilos de penalización por los 37 del absoluto dominador la japonesa Toyota y bueno pero todavía con todo esto Le Mans se siempre sus propias cuentas y en esta ocasión no coincidieron en absoluto con lo de la marca automotriz alemana y bueno uno a uno sus 3 modelos LMDH oficiales fueron sufriendo distintos percances y averías que lo mandaron hacia el retiro o al más profundo de la clasificación quedando como mejor colocado el número 5 pilotado por los pilotos Tain Cameron, Frederic Makowiecki y Michael Christensen finalizó la competencia a la novena plaza y bueno evidentemente este resultado en lo deportivo es claramente insuficiente para quienes históricamente son los dominadores en el famoso trazado semipermanente Lazarte y bueno sin embargo desde otro punto de vista su sufrida participación posee un buen consuelo en la forma de la donación que realizaron como parte de su iniciativa Racing for Carity nada menos que 911 mil euros en beneficio de la infancia y bueno tal y como se contó semanas antes de la reciente versión centenario de Le Mans la marca Porsche había propuesto realizar el mayor número posible de vueltas con sus 3 vehículos durante la competencia y bueno y es que por cada vuelta efectuada la firma automotriz alemana donaría 750 euros a distintas instituciones comprometidas con la salud infantil y bueno entre la beneficiada figura Kinderhersen, Retain e Interplast Germany la primera se enfoca en la atención de niños con problemas cardíacos mientras que la segunda ayuda a aquellos que precisan cirugía plástica y bueno con sus dispares destino los 3 coches 963 acumularon durante la competencia un total de 733 giros a este famoso circuito semipermanente francés basándose en este dato el equipo debía donar una cantidad aproximada de 549 mil 750 euros algo alejada de los 855 mil euros que hubieran conseguido teóricamente si todos sus coches hubieran pasado por la bandera cuadros y bueno no obstante y en un gran acto de generosidad Porsche o sea Porsche Porsche elevó las cifras de la donación hasta los 911 mil euros esta cantidad se entregará en breve a estas organizaciones recibiendo tanto Kinderhersen, Retain e Interplast Germany sendas partes de 350 mil euros cada una los 211 mil euros restantes se destinarán para la fundación Ferry Porsche con el fin de emplearlos para financiar más acciones benéficas dentro de esta misma línea y bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chao